Disfruto acariciarte y lléarte a mí Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te pague a ver, no te digo yo quiero envejecer Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!